¡Suscríbete al canal! En V, entonces, las señoras suelen elegir y están muy de moda los pendientes bastante grandes y llamativos y de colores vivos. Estas nuevas colecciones de joyas que salen es para todas las edades. Efectivamente, hay de todas las edades y de todos los gustos. Para las bodas, pues lo que se escoge es según el vestido. Me decías que había una novedad. Sí. ¿Qué era? En cuanto a los materiales utilizados en las joyas, la utilización del titán. A ver, a ver. Tenemos piezas que son muy cómodas de llevar, muy ligeras. O sea, una señora puede llevar un pendiente muy grande. Pero que no pese. Que no pese tanto como estuviese realizado en oro. Unos colores morados, rosas. Se llevan los motivos florales. Se llevan mucho los motivos florales. Están a través de moda. Ya veis, mucho colorido. Rosas, amarillos, turquesas, celestes. Es la última tendencia.